Quiero volver a ser soltero, para anamante... ¡Buenas! Sí, dígame en qué le puedo ayudar. Sí me puede ayudar con un corte de cabello, ¿verdad? Es que está muy largo y quiero que me corte el cabello. Sí, siga nomás a lavar de un pase. Voy a bajarme la camisa. Llegó la hora de la verdad. ¿Qué cosa quiere que le haga un corte de hongo? Como usted quiera, uno buen, uno que me quede bien. Porque a este, tú le salvas de un milagro. Después de hora de sacarse la... Y asustarse tanto. Parece que existen los milagros. ¿Por qué yo? No. 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 Tengo los labios muy huesos. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Ya que está un poco corto, pero un poco oscuro. Y disculpen esas inconveniencias. Y este video, pues, este, este video llegó. Gracias, gracias, gracias a nuestro amigo Austin. Austin, sí, Austin. Aquí se va a dejar sus redes sociales para que vayan y lo sigan a él. Ya que él es un estupendo estilista. Sí, me gustó. El corte de cabello, pero el corte de cabello. El corte de cabello, entiendan, el corte de cabello. Ahora sí estoy listo para salir. ¿Va a salir, hijo? ¿Va a salir? ¿Con esa ropa? Pero a mí me gusta salir así. Yo quiero salir así. A mí me gusta vestirme así. No está nada mal. Usted se me cambia. Se pone bien bonito y sale. No le mando. Y aparte, con este pantalón roto, no le mando a ninguna.